A continuación amigos, encuentro extraordinario por el campeonato de Norteamérica en parejas, pactado a una caída o 60 minutos de duración. Inmediatamente vamos a presentar en la esquina técnica, con un peso de 228 libras de Puerto Rico, al Invader Número 1. Su compañero pesando 240 libras de Florida, el rockero Al Pérez. En la esquina ruda, pesando 219 libras de Vegabaja, Puerto Rico, Chiqui Star. Su compañero con 240 libras de Chicago, Ron Star. Árbitro para este encuentro, Ricky Vargas Beníquez. Padín, este es un encuentro muy interesante, muchos correas ahí sobre el cuadrilátero, los campeones de Norteamérica en pareja, ahí están las correas entregándole al árbitro, al compañero Víctor Quiñones en el cuadrilátero, y el campeón de Puerto Rico, el Invader 1 sobre el cuadrilátero, con el rockero Al Pérez. Bien amigos, inició el encuentro ya, Al Pérez contra Chiqui Star. Ahí está, nada menos que el rockero Al Pérez contra Chiqui Star. Ahí van al agarre muto ambos luchadores, candado a la cabeza de Al Pérez por parte de Chiqui Star. Bueno el candado por parte de Chiqui Star. Ahí abriendo el candado lentamente, pero viene en el relevo rápidamente y entra Ron Star. Castigo al estómago de Al Pérez y el candado prosigue contra Al Pérez, esta vez por parte de Ron Star. Dificultades frente a Ron Star para Al Pérez, aguardando el Invader número 1 y Chiqui Star. Y este es un encuentro donde el ánimo de los fanáticos está completamente adverso a Ron Star y Chiqui Star. Los rockeros, el rockero Al Pérez es un hombre muy querido por la fanaticada en Puerto Rico, al igual que el Invader número 1, y formando una gran pareja con el Invader, deben darle buena batalla aquí a los primos que son campeones de Norteamérica en pareja. El candado que soltó inmediatamente cuando lo dijo el árbitro, Ricky Vargas Benítez, Al Pérez. Ahí está, algo lastimado en la cintura, Al Pérez vuelve al centro del codelátero, aguardando por Chiqui Star. El público lanzándole ataques verbales violentos a Chiqui Star desde las gradas. Ahí está, brazo a brazo Chiqui Star y Al Pérez, encuentro por el campeonato de Norteamérica en pareja. Este que está brindando ustedes, se refuelven las cuerdas Chiqui Star, va a entrar el Invader de Puerto Rico ahora. Tiene que salir Al Pérez, ahí va, el ataque al pecho, ahí está. El ataque violento por parte del Invader contra Chiqui Star, lo tiene ahora en un candado a brazo izquierdo. Viene el cambio rápidamente, ahí va, ellos se levantan, lanzamiento espacial, wow. Ahí cae contra el brazo izquierdo de Chiqui Star, mis amigos. Y ahí va el rockero Al Pérez con torniqueta a brazo izquierdo de Chiqui Star. Llave de martillo, tiene que abrir la llave prontamente, Chiqui Star. Se hayan dificultades, un medio martillo, ahí logró liberarse Chiqui Star, pide el relevo a Ron Star. Entra Ron, ahí va contra Al Pérez, lo persiguió contra las cuerdas, torniqueta a brazo izquierdo. Y le devuelve el torniquete a Al Pérez, a Ron Star. Ahí viene y el relevo se va a producir en el lado técnico. Va a entrar el Invader número uno, torniquete bueno contra Ron Star, mis amigos. Por parte del Invader, le devuelve el torniquete, emocionante por lo demás. Este encuentro de cápito del Power Promotion. Da vuelta y aplica patada a Ole, el Invader número uno, mis amigos. Ahí va el derechazo violento por parte de Ron Star. De nuevo acomodó otro derechazo Ron Star al Invader. Y se aprovecha también fuera del codelato de Chiqui Star para agarrar al Invader. Ahí está, lo ve, lo agarra Chiqui Star desde afuera. Y miren eso lo que están haciendo ahí mientras el árbitro discute por allá con el roquero Al Pérez. Aprovechamiento en la esquina ruda contra el Invader número uno de Puerto Rico. Y han transcurrido bastantes minutos de lucho ya en este encuentro de cápito del Sport Promotion. Que ha sido pactado a una hora de duración. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Llevan 11 minutos sobre el cuadrilátero ambas parejas de luchadores. Y hasta estos momentos no se puede decir que hay una ventaja clara o definida para ninguna de las dos parejas. Vamos a ver qué pareja será la que habrá de sostener. Esta faja de campeones de Norteamérica en parejas que está en pugna en este encuentro de cápito del Sport Promotion. Escuchan ustedes las gradas, cómo suena con el público fanático. Está agitadísimo y emocionadísimo con este encuentro de cápito del Sport Promotion. Es que la verdad es un encuentro espectacular. No hay duda que son cuatro colosos dentro del cuadrilátero. Ahí el Invader tiene puesta de espalda bonita. Va a entrar y entró Chiquistar, mis amigos, protegiendo a sus compañeros. Por poquitito lo planchan. Y en este tipo de encuentro así los ánimos se exaltan por parte de los fanáticos. Porque se están combinando dos factores. La gran antipatía que siente la fanaticada por Chiquistar y su primo Rosal. Y el gran cariño que siente por el Invader número uno y el rockero Al Pérez que sin duda alguna son de los favoritos de los fanáticos aquí en Puerto Rico. Cómo no, pero el Invader número uno todavía continúa en dificultades. Está aprovechando esta ocasión Ron Star para trabajar sobre el Invader. Está dominándolo definitivamente en estos instantes. Ron Star al Invader. El Invader definitivamente necesita llegar a la esquina técnica. Donde su compañero Al Pérez porque la verdad que se le está poniendo difícil la cuestión dentro del cuadernatro. Ahí finalmente acomoda la esquina del cuadernatro. A Ron Star lo castiga en el pecho con la derecha. Lo toma por el brazo izquierdo. Pero ahí van, lanzan de esquina al Invader. Y ahí se lo lleva. Puesta de espalda bonita, mis amigos. Ahí lo tiene. El árbitro no está para contar, mis amigos. Está discutiendo con Chiquistar. Ahí uno. No llegó tarde el árbitro, mis amigos. Si no lo hubieran planchado definitivamente. Definitivamente, porque tuvo tiempo para contarle no tres, contarle diez. Pero como lo entretuvo allá, Chiquistar en la esquina ruda, no fue posible. Y no pudo llevarse la victoria al Invader. También esas son las cosas que a veces no se ven, pero que provocan victoria para una esquina de luchadores. Y ahí Chiquistar, sin duda alguna, contribuyó a que no fueran derrotados. Porque entretuvo al árbitro. Y el Invader estuvo a Ron Star, que le pudieron haber contado hasta diez. Pero el árbitro no se percató y llegó tarde, como tú mencionaste. Ahí haciendo de la suya, los luchadores rudos tiran entre los dos de espalda la esquina del cuadrilátero. Al Invader sale finalmente Ron Star. Queda Chiquistar dentro del cuadrilátero en su castigo contra el Invader número uno. Quien fue su maestro definitivamente. Y ahí está el discípulo tomando ventaja sobre su maestro. Claro está, luego de varios movimientos rudos producidos conjuntamente con su compañero Ron Star. Desesperado en la esquina técnica, el rockero Alpérez por entrar al cuadrilátero. Y a auxiliar a su compañero Invader número uno. Ahí está. Poniéndose en pie lentamente el Invader. Recibe palmetazo al pecho por parte de Chiquistar. Ahí va. Saca de cuerdas contra el Invader. Lanza un golpe. Lo esquivó el Invader muy bien. Ahí se lo lleva. La blanca voladora. Ahí se descubre tras el conteo de dos, mis amigos. Recibe patada por parte de Chiquistar. Pide relevo a su compañero Ron Star. El árbitro hace ir hasta la esquina. No aceptó el relevo. Ahora por fin acepta el relevo el árbitro Ricky Vargas Benítez. Castigo en la cabeza al Invader por parte de Ron Star. Ahí colocándola en posición de su plidora. Y efectivamente, amigos, ahí está. Lo cubre uno, dos. Y se descubre tras el conteo de dos el Invader número uno. Ahí viene con el Invader. Saque de cuerdas. Y en la patada domina el Invader. Logró derribar a Ron Star. Ahí va. Y llega por fin a la esquina rockera. Ahí entra el rockero. A golpe limpio contra Ron Star y contra Chiquistar. Ahí está. Sigue el castigo contra Ron Star. Ahí va contra Chiquistar que trató de meterse. Ahí va el ataque, mis amigos. Y ahí está. Choque de trenes. Cabeza con cabeza fueron chocados ambos luchadores rudos. Y el rockero dueño de un espectáculo. Castiga por la espalda al rockero Chiquistar. Va a entrar el Invader ahora. Ahí va el Invader, mis amigos. Y ahí está dentro del cuadrilatro. Ahí están los cuatro dentro del cuadrilatro. El Invader contra Chiquistar. Y Ron Star contra el rockero. Ahí están los cuatro dentro del cuadrilatro, mis amigos. Ahí acomodan la esquina Ron Star. Ahí ven ustedes. Dominando el rockero dominando el Invader a sus oponentes. En dificultades se hallan los Star. Tanto Chiquistar. Tanto Chiquistar como Ron. Interviene el árbitro. Y ahí viene. Vamos a ver qué pasa aquí. Una patada ahí, mis amigos. El árbitro fue sacado, así. Derribado el árbitro, Ricky Vargas Beníquez. Y ahí está. Se perdió el control. Ahí la dominó la rockera, mis amigos. Por un lado. Ahí está la dominó la rockera. Bien bonita, mis amigos. Ahí ven ustedes la patada contra Chiquistar por parte del Invader. Dominó la rockera. Está brillando, mis amigos. Mira eso. Por ahí viene White Knight. Ahí entra, claro. Ahí va. ¡Wow! El tremendo palo. Que le pule pala. Y ahí, mis amigos. Derribado White Knight, mis amigos. Ven ustedes. Derribado White Knight. Ahí castigando el Invader. Lo va persiguiendo. El Invader lo va persiguiendo. Estimados amigos. Ahí va. Con el palo el Invader. Vamos a ver. El dueño y el señor del espectáculo. Ahí va. Ahí tiene el destaca en las manos. Ahí, mis amigos. Y ahí. Mira eso. Empuja ahora al Invader, el rockero, al Pérez. Ahí está molesto. Parece que cree que fue el Invader. Se cree que fue el Invader quien lo golpeó. Rockero, al Pérez. Está quedando. Ahí está discutiendo. Mira, le danse lo pató, mis amigos. Al Invader, mira. Mira, le quitó el palo. Y llegó con el palo ahora el rockero. Al Invader. Lo castigó con el palo. Lo castigó a su propio compañero. El Invader. Lo lastimó sencillamente. Y ahí está sangrando el Invader de Puerto Rico. Miren eso. Estaba saliendo de Puerto Rico. Lo castigado, por supuesto, el compañero. El rockero al Pérez. Miren. ¡Qué bajo de sangre! 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 ¡Qué bajo de sangre!